Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo las predicciones de los partidos de mañana de octavos de final que se enfrentan Brasil contra México, Bélgica contra Japón. Voy a tratar de traer todos los partidos todos los días, así que apoyen el video por favor, le pido mucho apoyo porque realmente esto cuesta hacer. En el partido de hoy no pudimos acertar los partidos de España contra Rusia, realmente creo que España tenía que haber ganado, pero bueno, los penaltis son algo al azar y clasificó Rusia, mis felicitaciones. Y luego también tuvimos el partido contra Croacia y Dinamarca, acá sí pudimos acertar, aunque también fueron a penales y estuvo un poco complicado, pero pudieron lograr clasificarse los croatas. Vamos a empezar contra el partido entre Brasil y México. Brasil se enfrenta a una dura prueba contra un equipo que no le teme a nada, quien sorprendió a todos con su impresionante juego ofensivo en los primeros dos partidos. Cayeron de manera abultada contra Suecia por 3 a 1 en el caso de México, pero esa derrota creo que servirá para reponer los ánimos y salir a buscar una victoria. Brasil al mando de Neymar y Coutinho como creadores de juego, tiene una delantera muy potente que genera peligro constantemente. Gabriel Jesús es el delantero a seguir, ya que tiene mucho talento, pero aún no demostró ser como aquellos que fueron Ronaldo Nazario y como otros tantos brasileños que dejaron su marca en la selección brasileña. México al mando de sus grandes figuras y un futuro enorme, si tenemos en cuenta la edad promedio del plantel, lo picante y atrevido que son sus delanteros a la hora de atacar, con transiciones rápidas demostraron ser una delantera a temer. Jugadores como Erwin Lozano y Chicharito, quien todavía no demostró estar en un buen nivel. Se espera que puedan dar un buen partido de estos dos jugadores y dejar todo en la cancha. Una de las figuras es Lajun, quien está demostrando ser uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad. Es un partido difícil de predecir, ambos equipos son fuertes ofensivamente, el gran favorito a ganar este partido es Brasil, pero yo me la voy a jugar, ya que este mundial no se está demostrando que hay muchas sorpresas. Así que mi predicción para este partido es una victoria para México. Vamos a pasar al siguiente partido que sería entre Bélgica contra Japón. Bélgica puede que tenga a uno de los rivales más débiles en esta fase de grupos. Un equipo japonés que demostró poco fulbo y un partido lamentable contra Polonia que les permitió llegar a esta fase. Del lado de Bélgica está cuenta con una gran generación de futbolistas que demuestran tener hambre de gloria y son muy temibles a la hora de atacar, con transiciones muy rápidas y con jugadores como Lukaku, quien es un tanque dentro del área, apoyado por De Bruyne, quien es el organizador del juego, y como Hazard quien se ocupa de desequilibrar por las bandas. Teniendo un gran ataque y una defensa que hasta el momento no cometió errores, es uno de los grandes candidatos a ganar la copa. Ganando sus tres partidos de grupo, se espera que Bélgica dé la talla ante un pobre Japón. Del lado de Japón no hay mucho que hablar, pasaron de manera agónica a la siguiente fase, perdiendo contra Polonia, y tocando en el fondo tiki tiki taka entre su defensa, y solamente pasaron por el flair play. Así que está muy complicado para Japón, porque se va a enfrentar a una dura selección del Bélgica, que hasta el momento es la única selección que demostró estar a la altura de poder ganar esta Copa del Mundo. Así que mi predicción para este partido es una victoria para Bélgica. Quiero mandar saludos antes de terminar el video a Juan Pablo Hernández, a Maiko Fuch y a Leo Elkruc. Gracias por pasarse por mis videos, les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso día. Nos estamos viendo gente, hasta la próxima.